A bailar, a bailar, a bailar Todos bailan, todos bailan, todos con las manos arriba A bailar, a bailar, todos vamos a bailar Todos bailan, todos bailan, todos con las manos arriba A bailar, a bailar, todos vamos a bailar ¡Toma! El verano ya flotó, la noche ya comenzó Y la pista llena está Y todas las mujeres más lindas del mundo De seguro están acá Es el boliche más copado en la ciudad El DJ te hace bailar El calor te hace sudar El chin chin te hace gozar Y ahora quiero ver a esa gente bailando Y tomando hasta el amanecer El sol queremos ver A bailar, a bailar, a bailar Sol, baile, sol, baile, sol, las manos arriba A bailar, a bailar, todos vamos a bailar Sol, baile, sol, baile, sol, las manos arriba A bailar, a bailar, todos vamos a bailar Sol, baile, sol, baile, sol, las manos arriba El verano ya explotó, la noche ya comenzó y la pista llena está Y todas las mujeres más lindas del mundo te aseguro están acá Es el boliche más copado en la ciudad El DJ te hace bailar, el calor te hace sudar, el chinchín te hace gozar Y ahora quiero ver a esa gente bailando y tomando hasta el amanecer El sol le queremos ver A bailar, a bailar, a bailar Todo el baile, todo el baile, todos con las manos arriba A bailar, a bailar, todos vamos a bailar Todo el baile, todo el baile, todos con las manos arriba A bailar, a bailar, todos vamos a bailar Y en los teclados, ¡el pájaro! ¡Y así se va! ¡Y así se va!